Bienvenidos al show de terror de Pepe y Terro Ay chavas, tengo miedo chavas ¿Yo saben que siempre he querido hacer? ¿Vieron la película esta de las jóvenes brujas? Sí, está buenísima Yo nunca la vi la verdad Porque yo no veo películas de terror porque me da miedo Yo también era como Clules, pero... ¿En serio? Clules en el episodio de terror El episodio de terror O sea, no hacían nada de terror así Hacían cosas como de brujas Se quemaban el pelo Le tiraban el pelo a una Ay, ¿quién lo esperas? O sea, hacían como furos y así Oigan, ¿no saben hacer con furos ustedes chavas? Yo no Pero seguro en Youtube hay algún tutorial Entonces, a ver... Yo sí, pero ¿no quieres hacer primero el de las brujas? Ay sí, sí, quiero ser de las brujas, quiero ser de las brujas Porque el otro está muy fuerte Ok, podemos ser los dos Ok Bueno, primero vamos de la Santa Muerte, chavos Fui a la lagu Fui a la lagu Fui a la lagu Fui a la lagu con las pelitas de la Santa Muerte Bien padres Traje gallinas Gallina negra Lo que tenemos que hacer Porque solo voy así con el pequeño clip Y hay una acostada ahí así, ¿no? Y repítanlo con mi vez Ok ¿Podemos quitarlo? Sí, hay que quitarlo Bueno, así va Yo digo que, Cuoco, porque es el primero Eres más flequito ¿O tú querías acostarte? No, mega Si nos vas quedando los otros Yo creo que... Las falanges Tú te vas a acostar a fin ¿Qué me van a hacer? Vas a burlar Nunca, ¿qué? Nunca viste jóvenes brujas No No, tampoco No Bueno, entonces te vas a estar aún mejor ¿Tú sí te sabes este ritual? Pues no tanto, pero sería chaval Ay, esto es como chaval, yo quiero ser pro Por el poder de tres veces tres No, pero esto sí funciona Tiene que... Se supone que sí Si no, pues ya Pero no, o sea, no vamos a abrir como portales Ay, ojalá y no No, no Bueno, si tienes aquí en tu casa algo Con esta no se va a comunicar con nosotros No, en esta no Ah, ok, ok Acuérdate, señor Señor Juaco También las luces, las velas le dan luz y se va No, no, no... Qué teníamos que hacer Ahí les va Solo tienen que poner sus dedos abajo de Cuaco ¿Dos? ¿Cómo supieron que vos? Eran dos Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Y yo buscando la escena aquí Y vamos a tener que decir, ligera como una pluma, rígida como una tabula ¿Cuántas veces? Ligera como una pluma Ligera como una... Cerramos los ojos mientras decimos eso Ah, ok ¿Cuántas veces? Tres veces. Pero tenemos que agarrarnos antes, ¿no? Para hacernos suerte. Las veo en el inframundo, chavas. Parece que lo vamos a sacrificar. Pero no a 4. Y cuando sude, sude. Oye, solo te vamos a levantar. No te vamos a levantar. Yo tampoco, quiero un coche. Duele. Acuérdate, traes tu medallito de Sanchar Bel. Ya estoy listo. Y después de repetirlo tres veces, empezamos a alzar. ¿Otra vez cómo era? Ligera como una tabla. Ligera como una broma. Rígida como una tabla. Tú cierra tus ojos, mi amor. No te va a pasar nada. Una tabla en la que patina el cuarco. Listo. ¿Qué tan separado? Más o menos. No importa, cerremos los ojos. Ok. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. Ligera como una pluma, rígida como una tabla. ¿No? Ash. ¡Ah! 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 Yo dije, ¿sabes qué funcionó? Sí, pero se me puso rígida. ¿Nadie tiene un animal para hacer un sacrificio? No, no. Esto es después. ¿Quieres que tiene un cuchillo en la tierra? Para que no llueve. Para que no llueve. Para que no llueve. ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 Con las velas. La postnufla. Bromys. No funciona esto, ¿verdad? No, creo que no. O sea, ¿era una bromys? En la película sí salió. Y sí se levantaba Pocky bastante. Se me levanta hasta acá. ¿Pero no sentías que te levantabas para acá? Pocky no. No. Oigan. O sea, ¿tú sabes cómo funciona? ¿Así como un conjuro o así? Ya siéntate. Ay, chaval, ya. Ponte ahí en el medio con las velas así. Es que me gusta este mood, así como así, güey. Me gusta. Como... Aparte romántico. Como el romántica. Como el tertúr. Yo traje mi guitarra. Yo me casaré. Y yo mi güiro. A ver, ya dinos cuál es la... Ay, sí se está haciendo así. Sí, sí, sí. Ya dime cuál es la... Hay otro, pero está... Este es un poco pesado. Ay, sí aguantamos, ¿no? O sea, yo. No. Pero ¿qué tenemos que hacer o qué? Pues ahora nos tenemos que sentar en un círculo y hacer los cinco picos de la estrella. De la estrella. De cinco picos. No, la de David es de seis. Ajá. La piñata. La piñata. La piñata. La de la piñata. Ay. ¿Y luego? Nos tomamos de la... No, no. Hacemos como el círculo. Bueno, entonces ¿están listas? A ver sí. Jovenes brujas. Vamos a abrir un portal. Entonces, si quieren, o sea, si no quieren, si les da miedo, pues mejor. De ser ten. Ahora. Exacto. No, pero tenemos que decir cinco. ¿Sí o no? Sí, está bien, está bien. Bueno, yo no creo mucho, pero bueno. Ok. Entonces, les voy a pasar estas otras, porque aquí nos van a contestar los espíritus. Si es que... Si es que cachamos uno. Ok. Si no tienes nada aquí en tu casa, pues obvio no va a pasar nada, pero sí. Ay. ¿Y? Pues voy a empezar aquí tú. Ok. Guarden silencio, por favor, mientras hago esto, porque así es como... Ok. Vamos, pues, ¿dónde está mi pedacito de ti? Tengo miedo a mi hinchada. Habla muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Oye, pero necesitamos... ¿Necesitamos sangre de alguien? ¿Qué? Necesitamos sangre de alguien. A ver, yo que soy el más inocente. Aquí te hay un cuchillo, chas. Sí, porque yo ya soy yo. Mi sangre ya quien sabe qué tal el tema es de... A ver, ya, rápido. Oh, fuck. Fuck. ¿Ya? Ya cayó en la sal, tiene que caer en la sal. Ya, ya cayó. Ok. Ok. Güey, qué pedo con tu sangre, está súper espesa. Ay, aparte de dejar todo manchado mi... No tienes nada de enfermedad. Ay. Ok. Ahora tómense las manos de manera cruzada. Ay, con cuidado. ¿La izquierda por arriba y la derecha por abajo o cuál? Sí. Ok. ¿Y se ven los ojos? Y empezamos. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Lo sintieron, chavos? Sí, 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 sí. ¿Qué pedo? Ok. Ya abrimos el portal. Ahora suéltense y pongan una vela en frente de ustedes. Miedo humilde, César. ¿Y dónde aprendes estas cosas? Dicen sus preguntas. Mi pregunta es... ¿Eres gay? Uy... Si es... ¡Pocky! 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 Mi pregunta es... ¿Eras activo o pasivo? Dice que es interchava. Como yo. O sea, que era... Era... Era huelcona. Era huelcona de la muchacha que vivía aquí. O sea... Cuando te moriste... ¿Qué? ¿Te dolió? O sea, ¿viste la luz? Y... O sea... Te entrevistó San Pedro... O... ¿Cómo fue? Es que lo que... O sea, quiero saber cómo te moriste. Next. ¿Qué significa? Tal vez no entendió tu palabra. Estaba muy compleja. Osh. Tu pregunta. Tu pregunta. Tu pregunta. ¿Cuántos años tienes? Dice Osh. ¿Qué ti? Es bien mala onda este... Este fantasmita, güey. Sí. O sea, lo... Es muy importante. ¿Algún día voy a tener novio? Ah, tal vez soy sola. Güey, sí está bien raro esto, ¿eh? Ay, güey, sí está como... Ay. Ay. O sea, aquí podría ser como... Pues es que ahora... Ya como, ¿no? Ahora lo que sigue es que... Ya hable a través de mí. Ay. Cállate. Ay, no mames, no mames. No mames. No mames. No mames, está bien. No mames, está bien, no mames. No mames. ¡Ahhh!